La verdad es que ha sido un año increíble. Tenemos aquí a 13 chicas, 14, que la han hecho genial y rulo 15. Y nada, pues ha sido un año, la verdad es que muy intenso, muy bonito, lleno de grandes emociones y sobre todo de muy buenos resultados. Y bueno, mucha gente se quedará, muchas de ellas, con el doblete y yo me quedo con las sonrisas de todas ellas. De verlas felices todas las semanas y de verlas disfrutar cuando ganamos tanto la Liga como la Copa. Bueno, como esto tiene que ser corto, pues yo me uno a tus palabras y lo único que voy a decir es que para mí ha sido un año cojonudo. He conocido un grupo de personas increíble y todo ha salido a pedir de boca, pero no, si no hubiera salido así no serían cojonudas, ¿no? No mentimos. Desde luego. Son cojonudas porque hemos ganado. Si no, pues no las renovaríamos y estaríamos buscando chicas. Pero por el resto, todo genial con ellas. Cuando empezó la conversación realmente pensaba que me llamaban para entrenar a las porteras que fueran a fichar y cuando me dije que no, que querían que volviera a jugar y tal, pues dije que sí. Me hizo ilusión, me hizo mucha ilusión que pensaran en mí para el proyecto y para volver a jugar. Bueno, yo la verdad es que me llamó Fer, me contó que se estaba pensando en sacar un equipo femenino aquí en Rivas y la verdad es que no lo dudé en ningún momento. Yo ya le conocía de antes y cuando se marchó en el anterior equipo donde coincidimos siempre le dije que si en algún momento volviese al femenino que me llamase porque yo había estado muy bien con él. Así que él se unió a un proyecto femenino y me llamó y cumplió su palabra. Y yo cumplí la mía, sin dudarlo, claro. Sí, bueno, la verdad que me asume no es igual que Iziar. En cuanto me vino y me habló Fer, yo tenía bien claro que me iba a venir con él, o sea, hiciese lo que hiciese. Entonces, la verdad que no lo dudé mucho. Pues nada, me llamó Fer y me contó un poco el proyecto y tal. Y no dudé en ningún momento en venirme para acá a Rivas con él, con Fere y con las demás. Bueno, yo fui la que pregunté a Fer qué iba a hacer y tal, porque Marina me comentó que iba a salir aquí un equipo. Y pues nada, me estuvo contando y eso. Yo pensaba que iba a sacar un equipo normal y cuando estuve hablando con él me di cuenta de que iba a hacer un equipazo y así ha sido. Bueno, pues yo ya conocí a Fer de entrenar con él en el Colme y bueno, me llamó, dije que no, luego que sí, luego que no, así unas cuantas llamadas. Y aún sigo igual, que no, que sí. Y al final le dije que sí. Bueno, más bien lo busqué yo porque yo no contaba con el proyecto antes de empezar todo esto, por temas personales. Fui a verla jugar el primer partido de liga. Ganaron, ¿cuánto fue? Trece, siete. No, dieciocho, cero. La equipación me encantó y dije, pues sí, para adelante. Sí, hombre, yo cuando ya hablé con Fer ya sabía de ciertas jugadoras que estaban, entonces ya te podías imaginar un poco el nivel que iba a tener. Fue un poco por medio de Ana y ya hablé con Fere y con Fer y ya está. Y aquí estamos. Bueno, a mí Fer, yo creo que no me llamó. Todo fue porque, bueno, yo tenía, de las que están aquí, relación antes con Tere, era la única que conocía. Y a través de ella, pues bueno, me contó un poco el proyecto de Rivas, que iba a pasar, que la llamó Fer y, bueno, sabía que yo había jugado a fútbol y demás. Y me dijo, pues bueno, que se me animaba un poquillo a probar y demás. Y, bueno, pues vine y acabé aquí. Yo decidí hace tiempo dejar de jugar porque había perdido la ilusión, las ganas, no sé, la motivación. Y me dijeron y dije, bueno, pues voy a probar a entrenar. Entonces empecé a venir, me moría en cada entrenamiento, no podía con mi vida. De amor, todo amor. Pero es verdad que lo hicieron muy fácil y yo le he hablado esto con Fer y se lo dije. Si yo me animé a jugar la Copa cuando me lo propusieron, era porque yo necesito estar en un entorno y en un equipo donde esté a gusto. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Yo no voy a jugar por otras motivaciones que no sea el estar bien. Y así fue. Bueno, yo ya llevo muchos años de futbol sala aquí en las espaldas y yo era compañero de Fernando cuando jugábamos desde la universitaria. Éramos rivales y luego fuimos compañeros cinco años en el Colme. Bueno, yo llegué aquí por conocer a Fer y ya habíamos probado la fórmula de que yo entrenase con otro club en el que él estuvo, otro equipo femenino. Y se consiguió el doblete también. Y cuando vino aquí, cuando me propuso venir aquí, que estaba formando un club, yo le dije que sí. Vine a conocer a la chica. Mi única condición fue que en todo momento ellas dijeran que sí, que estuviesen cómodas con entrenar conmigo. Y les tengo que agradecer infinito que yo me haya sentido una más desde el primer día. O sea, que muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas menos a Alba, que en la primera carrera me sacó tres metros. Pues no, cuando empiezas, pues realmente, además formando un grupo nuevo, tampoco piensas que vas a ganar una liga y una copa. O sea, no tienes igual un objetivo claro, porque no sabes igual lo que va a pasar o cómo van a ir las cosas. Pero bueno, fue viendo todo poco a poco y los resultados que teníamos y el grupo que se estaba haciendo y demás, pues al final sí, muy claro. Quieres conseguir las cosas que te van viniendo, sí. No, a ver, creo que la división de plata es una categoría muy complicada, además que hay que ser conscientes de ello, que además es una liga que se hace larga, que nos tenemos que adaptar y que tenemos que seguir mejorando, pero sin ponernos un límite. O sea, todo lo que podamos mejorar, bienvenido sea. A ver, son muchos años, bastantes, y he ganado alguna que otra liga y demás, pero personalmente que yo me haya encontrado bien y el entorno del equipo, el club y demás, y que creo que ha sido el mejor año de mi carrera. A ver, viendo la gente que se estaba uniendo al proyecto y gente que se podía unir y demás, pues sí que puedes aspirar a conseguir algo grande, tanto como doblete, ascenso y formar el grupo que se ha formado, pues eso ya es más complicado. Bueno, yo lo que ha dicho un poco Aida, al final es una categoría muy bonita, pero es muy dura, entonces yo creo que podemos estar peleando si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, pero la verdad que el cambio nos va a costar mucho porque es un nivel mucho más alto, los viajes, al final todo influye un poquito, pero bueno, vamos a estar ahí, sobre todo, yo ya lo dije en otra entrevista, que al final si nos mantenemos unidas, el buen rollo que ha habido ha sido un poco el que ha hecho que todo también saliese bien. Entonces, creo que es una de las claves. Deciros que estamos deseando crear una escuela aquí en Rivas, que queremos que todas las chicas que os guste el fútbol y os guste pasarlo bien y disfrutar, pues que vengáis aquí con nosotras, que lo vamos a pasar muy bien, que es un proyecto muy bonito, que os vamos a cuidar muchísimo y que vamos a poner todo en nuestra parte para que lo paséis muy bien. Bueno, chicas, este es un chapas. En realidad, deciros que esto es súper divertido, que aquí encuentras al final prácticamente a la familia que se elige y que estamos esperando que vengáis a conocernos, que os guste lo que podemos ofreceros y que si llegan los resultados, pues ya sería la releche, pero que el camino es precioso y que esperamos que queráis venir a compartirlo con nosotros. Que se prepare, que se prepare. Espera, espera, aquí, aquí, más cerquita. Nada, que la portera se inventó que tenía un parecido, pero no real. El amor que te tiene, madre mía. Es que que quede esto grabado, que no para de buscarme. Así, un año continuo, así, yo que no, tete. Sí, yo creo que sí. Habrá que seguir un año más, por lo menos. Es que me han dicho que hay equipación nueva. Eso digo yo. Que acabo aquí delante de una cámara. No tiene por qué. Mentira, la renovación ya está hecha. Corta esa escena. Era jugado y jugaba muy bien. Aunque parezca que no, era muy ratilla, pero jugaba, jugaba bien.